Hola, este video le mostrará qué hacer si su televisor está mostrando imagen y no tiene señal pero ha trabajado correctamente en el pasado. Este video le ayudará a resolver el problema si ha tenido señal en su televisor y ha funcionado antes. Si está tratando de conectar un nuevo televisor o otro producto, debería visitarnos a isoport.sony.com para información de conexión específica a su producto. Cuando prenda su televisor, deberá ver el LED prendido y brillar con un color verde. Si el LED de encendido no prende, revise para asegurar que el cable de voltaje está firmemente conectado a la parte trasera del televisor y que la televisor esté conectado a un contacto eléctrico energizado. Si el televisor conectado tiene una tira de contacto múltiple, asegúrese que la tira multicontacto esté encendida o trate de conectar el televisor directamente al contacto en la pared. Muchos televisores Bravia también tienen un switch de corte de voltaje en uno de los lados. Este switch apaga completamente el televisor. Asegúrese que el switch de corte de voltaje esté en la posición de ON y encienda el televisor con el control remoto provisto. Una vez que el televisor esté prendido, el LED verde prenderá. Para verificar que el televisor está funcionando, presione el botón HOME o el botón MENU en el control remoto del televisor. El menú deberá aparecer en la pantalla. Si puede ver el menú, entonces es probable que el televisor está funcionando correctamente. Entonces vamos a revisar las conexiones para probar si el equipo conectado, tales como el receptor de cable, receptor de satélite o reproductor de DVDs, asegúrese que este equipo esté prendido. Enseguida revise la conexión entre el equipo y el televisor. En este caso tenemos un reproductor de discos Blu-ray conectado al televisor y tenemos el reproductor de discos Blu-ray prendido. Aun cuando no haya discos en el reproductor de discos Blu-ray, será capaz de transmitir una señal al televisor que podemos ver en la pantalla del televisor. Al seguir el cable HDMI, el reproductor de televisor podemos encontrar a cual de las entradas del televisor está conectado el reproductor. Este reproductor está conectado a la entrada HDMI 1 en el televisor. Ahora con el reproductor de discos Blu-ray prendido, podemos utilizar el control remoto del televisor para seleccionar la entrada HDMI 1 en el televisor y ahora estamos viendo la pantalla de menú reproductor de discos Blu-ray. Para cualquier otro equipo necesitaremos repetir el mismo proceso. Solo siga la conexión de cualquier equipo hacia el televisor. Después asegúrese que el equipo esté prendido y seleccione la entrada correcta al televisor para ver el dispositivo. Si tiene un equipo conectado a través de un equipo AB, podría ver que el equipo mismo necesita estar prendido para poder ver la imagen de cualquier de los equipos conectados a él. Si utiliza una antena para recibir señales del televisor en lugar del cable o receptor de satélite, asegúrese que la antena esté conectada al televisor y después obtenga acceso al menú utilizando el botón Home o Menú localizado en el control remoto. Vaya a Settings. Navegue a Channels & Inputs. Seleccione Cable Antenna. Asegúrese que la señal esté configurada para ser recibida vía antena. Ahora localice Autoprogram. Podría ser que necesite navegar de regreso con el botón Return dependiendo de su modelo y menú. Active el Autoprogram. Este permitirá la búsqueda de señales del televisor disponibles. Este paso tomará algo de tiempo, pero el televisor encontrará automáticamente todos los canales transmitiendo en el área. Si no está obteniendo una señal en algún canal en particular en su cable receptor de satélite o antena, intente cambiar un canal diferente. Si puedes recibir señal en cualquiera de los canales, esto indica que el televisor está funcionando correctamente y el problema está en la emisora de la señal del canal que está tratando de ver. Para más consejos, trucos y videos demostrativos, por favor visítenos en eSupport.Sony.com o en nuestro canal de YouTube Sony Soporte en Español. Gracias.